Sí, saludo, buenas tardes, Florán, Diana. Una encuesta publicada este lunes asegura que 7 de cada 10 chilenos está de acuerdo en que se les realice un juicio político al presidente Sebastián Piñera por su implicación en una trama de corrupción que ha sido descubierto en los llamados papeles de Pandora. Y es que las revelaciones han transparentado no pocos casos de manejos turbios de inversiones y fortunas en paraísos fiscales a donde empresarios, artistas y políticos, o sea, una élite, han mudado sus fortunas para evadir impuestos en sus países de origen o pagar bajas cargas tributarias. El abogado de Piñera lo ha negado todo, en tanto el ex banquero y mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo y el presidente dominicano Luis Abinader han dicho que en efecto tuvieron o tienen empresas en paraísos fiscales y que, asimismo, y que, dicho esto, desde el cinismo del poder y de quien no le debe nada a nadie, pierden la perspectiva de que antes fueron empresarios, pero hoy, hoy son los representantes del Estado, formulan políticas públicas para el bien de todos, o supuestamente para el bien de todos, y hacen cumplir la ley. Pero no nos asombra esta fusión política empresariado-privado. No es algo nuevo, y mire los frutos. De los 35 presidentes en el cargo o expresidentes a nivel mundial, cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados, 14 son de América Latina y el Caribe, lo que nos habla de una práctica extendida entre las élites políticas latinoamericanas. Algunos analistas se han adelantado a asegurar que los papeles de Pandora son un tsunami político, pero lo cierto es que no es el primer escándalo de este tipo. Antes, escuchamos de los Panama Papers, de las menciones de los Wikileaks, de los Offshore Lakes, de la corrupción transnacional de la empresa brasileña Odebrecht, ¿y qué sucedió? Grandes titulares mediáticos, escándalos por algunos días, nuevas regulaciones financieras de maquillaje en Estados Unidos, Europa y la propia Latinoamérica. Pero los papeles de Pandora confirman que las operaciones de blanqueo de dinero y capitales en los llamados paraísos fiscales continúan ante la falta de voluntad política a nivel internacional para darle un freno a este fenómeno. Precisamente porque una gran parte de esa élite política está involucrada en estas prácticas, es escasa la probabilidad de que esos mismos políticos tomen acciones radicales contra esa economía subterránea. Mire, no se puede ser juez y parte. Veamos el panorama en su conjunto. En una región como la nuestra, América Latina y el Caribe, marcada por la profunda desigualdad, donde 30 millones de personas ingresaron a la estadística de pobreza extrema en 2020, en buena medida a causa de la COVID-19, hasta sumar unos 100 millones de seres humanos que viven en situación precaria, en esa misma región, cada año, evaden el fisco y se fugan a paraísos fiscales, la no despreciable suma de 40 mil millones de dólares. Dinero suficiente y necesario ahora, por ejemplo, para comprar todas las dosis de vacunas contra la COVID-19 y los insumos necesarios para completar el esquema de vacunación de Latinoamérica y el Caribe. No obstante, la evasión de impuestos tan solo es una parte del problema. El juego mundial de engaño en el que han participado los ricos ha erosionado el Estado de Derecho y ha acabado con la confianza de la ciudadanía. Para ponerle coto a la desigualdad y la injusticia que de forma tan cruda nos ilustró la pandemia, harán falta también políticas públicas, regulaciones internacionales, transparentar las finanzas y rendir cuentas, pero, sobre todo, mucha voluntad política, y lo repito, desde la ética, para frenar la fuga del dinero a los paraísos fiscales. Dos semanas han pasado desde este nuevo escándalo. En la región, algunas investigaciones judiciales han comenzado, pero ya se habla poco del tema en los medios de comunicación. Los investigadores de los papeles de Pandora han prometido nuevas revelaciones. Habrá que ver qué traen, a la espera de si finalmente el concierto de naciones le da un parón definitivo a los paraísos fiscales. Manténgase informado. La verdad necesita de nosotros. La verdad necesita de nosotros.